¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estoy desde la comodidad de mi caba. ¡Yay! X, ese no es el punto. El punto de este video es que te voy a enseñar un haul de compras acumuladas que he hecho últimamente. Y antes que nada, si tú eres nuevo en este canal, yo soy Jimena. Espero que me des la oportunidad y te quedes aquí. Si me quieren seguir por mis redes sociales, acuérdense que en todos lados estoy como Jimena y Ye. Que ahí se van a enterar luego, luego de lo que compro, de dónde ando, de qué tiendas son las que más visito. Chicas, les quería platicar algo antes de que empecemos con esto. Estas compritas son acumuladas, son como de hace un mes. No, menos de un mes. O sea, son como de hace tres semanas. Pero ahorita acaba de pasar el Buen Fin y hice compras del Buen Fin, pero se los voy a dividir en dos partes. Estas van a ser las primeras que son acumuladas, que son un poquito más viejitas. Y las de Buen Fin, se las subo yo creo que la siguiente semana. Pero de todos modos les voy a subir porque es ropa muy bonita, bastante interesante. Y con muy buenos descuentos que pude conseguir. Pero bueno, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero enseñar por aquí son estos tenis. Son mis tenis, los Nike, los modelo Cortés. La verdad es que les mentiría si les digo el precio porque yo no los compré. Me los compró mi papá, me los regaló él. Pero pues, gracias a él tengo esos tenisitos. La verdad son bastante cómodos, bastante bonitos, súper en tendencia. Y pues ya saben, yo soy la adicta a los tenis. Ay, qué oso, enseñenle las suelas. Pero bueno, en segundo lugar tengo estas pantuflitas que fueron bonitas al principio. Pero miren ahora cómo están de negras y de mugrosas. Ya las voy a tener que lavar, pero me da miedo lavarlas, no sé. Son estas pantuflitas de Forever 21 y son unos unicornios hermosos. Y estas me salieron, estas pantuflas me salieron en $250 pesos ahí en Forever. La verdad es que están súper confortables. Y ahorita para esta época de frío, ay no saben. O sea, en las noches yo como suelo ponerme a editar en las noches aquí en mi casa. Pues estoy en el escritorio, pero para que no se me enfríen los pies me pongo las pantuflas. Y son lo máximo, chicas. Lo siguiente es de Leftys. Y muchos de ustedes me preguntan que dónde hay un Leftys, que no saben dónde hay un Leftys cerca de aquí. De la ciudad y todo eso. Les voy a dejar la página de Leftys aquí abajo. Y ahí ustedes buscan su tienda más cercana, por ciudad, por todo. Ahí pueden checarlo, ¿ok? Bueno, lo primero que me compré en Leftys fue... Espero que venga en otra bolsa. Fue esta chamarrita. En color camel. Yo ya tenía muchas ganas de una chamarra de piel en color camel. Y el cuello en esta ocasión lo compré así de cuello redondo. Y esta pues se me hizo muy buena. El precio está buenísimo. Hay talla SML, XL y XXL. Yo me la traje en XL. Y me costó $399 pesos. Está así, muy bonita, muy todo. Lo siguiente que tengo por acá es de Forever. Aquí en Forever compré de accesorio. Este como un choker. Es un choker que tiene... Doble cadenita. Una cadenita pues viene como más finita y con unos como palillitos. Y la otra viene con como una lunita. Y se ve súper bonita. Miren, ahí la pueden ver. Este me costó $129 pesos. Entonces, a estas chicas les recomiendo que este tipo de accesorios, como son de fantasía. O sea, no dejan de ser de fantasía. Ustedes para que no se les despiten y se les haga como feo el color. Pónganle siempre una capita de barniz transparente. Por ejemplo, es lo que yo voy a hacer. Ahorita antes de ponerme, me lo iba a poner hoy. Pero como no lo he hecho. Entonces, no quise que le pasara algo. Porque luego con tu mismo pH o con el perfume, pues lo cambias. Entonces, lo que puedes hacer es que así como vienen nuevos, sacas tu barniz transparente y ya todo. Toda la cadenita, las piezas, todo. No va a dañarlo, no le va a pasar nada. Al contrario, te lo va a proteger de que algún líquido, o sea, tu propio sudor o algún líquido, este... Perdón. O algún líquido pues te dañe un poquito eso, ¿no? La siguiente que tengo por acá es de Lefties y es esta playerita que dice Metal Cats Go To Heaven. Es como un gatito metalero muy bonito. Es negra con blanco. Yo la verdad es que playeras negras así no tengo casi porque yo siempre me enfoco más en todas mis playas. Son blancas y eso. Y pues esta me la traje. Es XL, me queda muy bien. La XL equivale a una talla 32, chicas. Entonces es muy buena talla y me costó 69 pesos. La siguiente que les voy a enseñar lo compré en el centro. Centro de la tienda de Brush Brush. Ya saben, la del señor Ángel. Y que la encuentran en la calle de República de Guatemala. Número 74, local 17. Y ahora ya tienen una nueva sucursal que está en Correo Mayor número 5. Y el local no me lo sé. Se los dejo aquí abajo, es en una plaza, tienen muchas cosas buenas, nuevas y de todo. Y bueno, lo primero que me compré fue esta espuma para brochas que está muy buena. Yo de esta ya tengo una que ya está casi por acabarse. Y ahora que la volví a ver, porque estas como que no salen muy seguido. Y ahora que la volví a ver dije, uh, esto tiene que ser mío. Me lo traje y me encantó, me gustó demasiado. Bueno, o sea, ya me gusta muchísimo el resultado. Si tú no has visto cómo lavo mis brochas con esta, te voy a dejar el link en la parte de abajo. Porque les enseñé cómo lavar las brochas con esta espumita que sale muy buena. Lo siguiente que me compré fueron unas mascarillas. A ver, les voy a decir. Esta mascarilla que es para remover puntos negros y extrae. Dice que te extrae hasta barros. Dice acné remover. Te remueve el acné. Yo no tengo acné, pero la quiero probar. Que imagínense, si remueve acné, obviamente va a remover los puntos negros. Esta es de perlas blancas. Y esta me costó 10 pesos, creo. 10 pesos, 10. Después compré estas mascarillas de puerquitos. Que son antifazes para los ojos. Y ya saben que yo me enfoco siempre en todo lo que son. Algo que me elimine las ojeras. No tengo tanta bolsa, pero sí de oscurecimiento de las ojeras. Y que me ayude como a desinflamar un poquito. Para mí están geniales. Estas me costaron 20 pesos cada una. Lo siguiente que me compré fue esta mascarilla para pies. Así como lo oyen. Yo les había enseñado hace poco que había adquirido una para pies. No la he utilizado. La verdad les cuento. La verdad la perdí. Entonces por eso compré esta. Pero me dijo ahí Lucero. Que esta sale muy buena. Y hace el efecto, obviamente de las... Estas son chinas, pero sale el efecto de la mascarilla coreana. Bueno, hace el efecto de las otras marcas coreanas. Que ya sabes que te las pones en los pies. Son como bolsitas para los pies. Te las pones. Al principio no sientes nada. Pero durante una semana se te va descamando la piel del pie. Y te vuelve a quedar como nuevo. Y que dicen que se sienten como pies de bebé. Me compré mis sobrecitos. Este es el paquetito de mis... Parchecitos de ácido hialurónico y colágeno. Que son para aquí abajo de los ojos. Ay chicas, no lo saben. O sea, son una maravilla. Son así, miren. Vienen sobrecito y traen los dos. No sé si ustedes ya los han usado. Pero si no, de verdad, úsenlos. Cómplense así. Yo siempre compro así. Un paquete para que me duren por siempre. Bueno, no por siempre, pero sí para que me duren. Yo cada parchecito, cada par, lo utilizo dos veces. Así como compren el paquete. Métanlo al refrigerador. Igual las de puerquito. De esas que son para contorno de ojos. Les recomiendo que las metan en su refri. Cuando las vayan a utilizar, se las ponen. Tal vez sí es un choque como de frío. Pero realmente les van a servir muchísimo. Y lo siguiente que compré fueron estos de... Estos iluminadores. Que supuestamente... Que son muy parecidos. Son como un dupe de los de Cover FX. Ya saben... Bueno, no sé si conozcan esta marca de Cover FX. Es una marca que venden en Sephora. Que son así por medio de goteritos. Tú le pones gotitas de color. Son gotitas de color para la base. Y también ya sacaron iluminadores. Sacaron muchísimos productos. La verdad es que estos los compré por los tonos de los iluminadores. Vean, este es un holográfico. Pero que está bruto. Estos me encantan porque se adhieren a tu piel. Te hacen como una segunda piel. Como un brillo muy natural. La verdad no necesitas utilizar nada, nada, nada más. Y estos cuatro te salen en $160 pesos. Así los cuatro. Ahí mismo compré con el señor Ángel. Me compré esta paletita que es como un clon de Huda. Yo la verdad no sé si Huda tenga estas paletas. Pero pues ya saben, ¿no? Que este tipo de cosas o de chinos luego agarran la imagen de alguna marca y pues hacen así. Me compré esta paleta de glitters. Que es lo interesante. Vean nada más qué bonitos glitters. Trae uno en fuchsia, trae uno dorado, uno rosita, un plateado, un morado y uno como oro. No, uno es cobre y el otro es como oro. Pero miren, les voy a enseñar la pigmentación, ¿ok? Porque yo me las traje porque yo dije, no hombre, estas ya parece que van a pigmentar. Bueno, ahí les va. Ahí tienen el brillo, el glitter. Y aquí les va el swatch. ¿Vieron ese swatch? ¿No alcanzan a ver? Se transfirió toda la sombra. Toda la sombra se transfirió. Y todavía tengo aquí. Se sienten como muy cremositas. Yo no tengo las paletas de cara. Las de brillitos. Pero la verdad no sabía si comprarla o no la de cara. Y pues aparte de que no la he encontrado y eso. He visto que muchas dicen que tienes que ponerle un color base para que se vean los brillos. Y vean con estos. Y la verdad es que yo, en el tester de ahí que tenía el señor Ángel, les pedí permiso si podía meterle la uña porque quería ver si realmente todo era brillo. O nada más venía como que lo de encimita con brillo, ¿no? No las he trabajado, no las he utilizado yo en mí. Pero ese día, bueno, me dejaron ellos amablemente como siempre, andarle metiendo mis manotas a las cosas. Y le hice así, la raspe así. Y fue cuando vi que desde abajo tenía brillo, dije dame una. La otra no me la traje, son dos tonos. La otra no me la traje porque eran más tonos verdes, azules, así. Y yo sé que esos tonos no los utilizo. Pero esta sí, para un look navideño se me hace muy bueno. Y ya no gastas en la paletota grandota de cara. Que digo, obviamente sí. Si puedes tenerla, ¿por qué no? Yo la verdad es que me estoy esperando a que llegue al centro. Porque todos sus revendedores o redistribuidores creo que se le están dando bastante cara. Y pues no, esta me costó 100 pesos. Lo siguiente que les tengo que enseñar también es de Lefties. Y lo que les voy a enseñar son estos botines de Lefties. Que se me hacen muy cool. Son unos botincitos al tobillo negros, así simples. Sin tacón, sin nada, de gamusita. La verdad es que ya quería unos así porque yo tengo de tacón negros. Con taconcito, así en gamusa. Y tenía otros negros como de piel, pero esos negros se me dañaron de la punta. Ya no me gusta mucho cómo se ve. Y pues básicos. Estos me salieron en 500 pesos, 400. Con 400 pesos, 300 y algo me salieron. Se me hacen muy buenos. Y hay en azul marino, en animal print, en negro y creo que en vino. Lo siguiente que les voy a enseñar es de Trendy. Trendy Accessories. Las tiendas de Trendy son tiendas de accesorios tipo todo moda. Que venden accesorios, cosméticos y todo. Están en el centro, venden unas cosas bastante económicas y muy buenas. Y lo primero que les quiero enseñar de todo esto es que bueno. El viernes pasado fuimos a la inauguración de una tienda más de ellos. En Mexipuerto, Aragón. Y nos hicieron un favor de regalarnos esta cosmetiquera doble. Bueno, viene en cosmetiquera y es como su travel bag. Esta bolsita de viaje, bueno, a mí me va a servir mucho para viaje o así. O cuando de verdad necesito llevar a algún lado como mucho maquillaje y productos. Así como los primers líquidos y esas cosas. Esto me va a encantar. Me encantó de hecho. Yo sí, para viajar ya quería yo una cosmetiquera así. Es transparentita y me gustó demasiado. Y dentro, bueno, venía su cosmetiquera así pequeña que dice Trendy Accessories. Y dentro de esta venía un labial mate de Beauty Creations. De estos que son tipo los de MAC, así tipo balita y todo. Este labial es el tono Love Me. Y es un rojito súper mate, súper bonito. Con un subtono azulado muy padre. Muy navideño el color. La verdad se hizo súper de Navidad. Y se parece mucho al Ruby Woo de MAC. Yo tengo el Ruby Woo de MAC y se parece demasiado. También venía esta cosita. Dentro del regalo venía esta cosita. Que es un choker que es en tono rojo. Igualmente súper navideño. Creo que ya me imaginé un look navideño así. Va a quedar muy padre. Y pues ahora sí vamos a ver lo que me compré en esa tienda. Lo primero que me compré fue esta gorrita de material de terciopelo. Súper velvet. El velvet me encanta demasiado. Y esta me costó $129 pesos. La verdad es que yo rara vez uso gorra. Rara vez de hecho. La siguiente que compré fueron estos chokers. Miren, tres chokers. Por $72.50. La verdad lo compré por este choker. Y ya saben que una vez les había contado que yo quería un choker. Como el que tenía mi amiga Sara del canal. Sara dice. Yo quería uno de... Un collarcito así. Y ese día andaba morados ahí en la tienda viendo todo. Y me dijo. Mira, ahí hay uno como el que te haya gustado mío. Y le dije. Sí, ya sé. Ya lo vi. O sea, como la verdad sí me gustaba. Yo hasta le dije a ella así como de. Me lo llevo, no me lo llevo. Me lo llevo, no le llevo. Y dije. Bueno, acá me lo voy a llevar. Porque tal vez me dijo. Pues se ven padres los otros. Y sí, la verdad son como de pielecita. Uno es dorado y el otro es negro que trae una piedrita así. Entonces pues se ven padres la verdad. Y por el precio siento que están muy bien. Lo siguiente que compré. A ver. Fue esta gargantilla. Dios mío santo. Ya se me enredó otra vez. Pero bueno, es doble. Es doble. Trae como un tipo cuarzo aquí abajo. Y una como medallita. O sea, no trae ninguna imagen ni nada. Es doble y costó $75 pesos. A esta le pretendo hacer lo mismo que a la de Forever. Ponerle su capita de esmalte transparente. Para que no se me vaya a hacer fea ni nada. Compré otros aretitos. Estos me salieron en $25.50. Vean, son larguitos. Así como con pompones. Muy bonitos. Una mezcla como de grises. Y trae unas piedritas arriba. Me gustaron muchísimo. Me compré unos aretitos para este hoyito que tengo aquí. El segundo hoyito. Mi perforación de ahí. Me costaron $29 pesos. Son dorados. Así en circulito. Y por último compré esta BB Cream. Que mis amigas Dani Nava, Dan Sánchez y Sara. Me dijeron, no. Esta BB Cream sale muy buena. Tiene muy buena cobertura. Bla, 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 bla. La verdad es que me dejé llevar. Siento que no necesitaba una base nueva ni nada. Pero me dejé llevar ese día. Dije, ok, la voy a probar. Es de Amorose. Pero vean, o sea, se funde con tu piel. Y la verdad es que la cobertura es demasiado buena. Y esta creo que costó como $60, $70 pesos. Y la tienen ahí en todos los tonos. Lo padre de Trendy es que puedes probarte todo. Y pues sí, esas fueron las compras de Trendy. Y en realidad, chicas. Esas fueron las compras de este video. Fue todo por este video. La verdad es que no sé. Yo como que no sabía realmente si esto se los voy a enseñar junto con todo lo demás. Pero dije, no. No, 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 no. Esto se los tengo que enseñar a mis chicas antes de grabar el otro video. Porque son demasiadas cosas. Y ya no quiero que me vean hablar tanto en estos videos. No quiero que se hagan larguísimos. Así es que, pues nada, chicas. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, no se olviden de regalarme un like. Regalenme un like aquí en la parte de abajo. Recuerden también que aquí en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse. Vale, pican y se suscriben porque es totalmente rara. De verdad, es gratis. Pasen, 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 por favor, por allá. Sígueme por mis redes sociales. En todas mis redes sociales estoy como Jimenita Yé. Y pues nada, yo soy Jimena. Te mando un besote y te espero a ti la siguiente semana en otro videíto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!